Durante el primer semestre del 2015, la Comisión de Derechos Humanos en Michoacán ha captado igual número de quejas que todas las que recibió durante el 2014 contra instituciones públicas, principalmente corporaciones policíacas. El índice de quejas en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a medio año del 2015 prácticamente es el mismo número que en todo el 2014. Eso es preocupante, eso debe de preocuparnos a todos. En el marco del tercer Foro Nacional de Derechos Humanos y Seguridad Pública, autoridades estatales, federales e integrantes de organizaciones civiles coincidieron en que Michoacán sigue enfrentando serios problemas de violencia entre su población. Todos y cada uno de los días nos levantamos con la noticia de aquí ahora fue en Canuato, ahora fue en La Patricidad, hoy mismo en Aquila. En Michoacán tenemos desapariciones forzadas, tenemos detenciones arbitrarias, tenemos detenciones extrajudiciales, grandes índices de tortura, trata de personas, tráfico de órganos. Esa es la realidad diaria y cotidiana de Michoacán, por más que a veces se niegue. Ante este difícil panorama se hizo un llamado a las autoridades estatales, municipales, federales y a la sociedad en general a formar un frente común contra la violación a los derechos humanos. Particularmente en la última década se han acentuado con un impacto muy negativo en el mundo la violación de los derechos humanos. Con este impacto tan negativo es necesario que todas las instituciones, todos los órdenes de gobierno nos pongamos a la vanguardia para poder hacer frente común y desde luego, lo más importante, de la mano de la sociedad civil a este desagradable fenómeno. A partir del respeto al individuo y del respeto a su dignidad es que se pretende llevar a cabo que la persona pueda salir de una condición de victimización. El tercer Foro Nacional de Derechos Humanos y Seguridad Pública se llevará a cabo en Morelia el 1 y 2 de julio y tiene como objetivo principal el intercambio de ideas y la reflexión pública y colectiva en toda la nueva concepción de los derechos fundamentales. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.